Párese quien pueda, porque tenemos en super exclusiva un bombazo y sobre todo agradecemos la exclusiva que nos dio Rosy Rivera, la hermana de la diva de la banda. Reveló a Estrellas Hoy, nada más concretamente la realización de la película no autorizada de la vida de Jenny. Ya verá todo lo que sucede con ese tremendo escandalazo. A seis meses de la muerte de Jenny Rivera, el escándalo sigue vigente por una película no autorizada sobre la diva de la banda. Y en primicia Fabián Lavalle habló con Rosy, quien mostró su molestia con el proyecto y puso en su lugar al atrevido director del filme. Sí, lo que me da tristeza es que con la prepotencia, con la falta de cortesía o de respeto que lo hace, si fuera con honor hubiera preguntado a la familia, hubiera hablado con nosotros. Nunca ha hablado con nosotros este señor, él no sabe si le hubiéramos dado permiso, tal vez sí, pero él empezó a hacer esto. Sin ninguna autorización, sin tener cortesía para los niños que están sufriendo. Rosy afirma que todos los derechos están registrados a nombre de la empresa que le heredó su hermana y amenaza con demandar a quien se atreva a violarlos. Esta vez sí, no soy persona que demanda a toda persona, no soy persona que pelea con toda persona, no tenemos que vivir en la corte, pero cuando es algo así, sí estamos tomando cartas en el respecto. Y no queremos pelear ni alegar, pero tampoco dejar que la gente se aproveche tanto del dolor de otras personas, entonces si tenemos que hacer algo, lo haremos. Y es que para la dinastía Rivera, la seriedad de la película es vital, pues fue algo con lo que Jenny soñó antes de morir y quieren hacerlo a la altura de Hollywood. Y sí estamos trabajando con productores, como usted dice, productores grandes, que es un honor que piensen en mi hermana, que quieran honrarla de esta manera. Pero lo que nosotros queremos es de verdad honrar a Jenny y darle algo bueno de calidad a los fanáticos. Y no solo a los latinos, queremos que la historia de esta mujer llegue hasta la China, Europa, África. Yo quiero que por primera vez una latina inspire al mundo.